¿Qué tal? Se nos ha ido el año de forma impresionante. Esta mañana fui a comprar un café y en donde compré el vasito ya era de Navidad. Y sí, me doy cuenta que estamos en el mes de noviembre, en la parte final. ¿Y qué hemos hecho? Lo que quiero es darles un mensaje tranquilizante, pero de mucho empuje para que como agentes cerremos este año con los mayores éxitos. Hay que ver en qué momento estamos en la producción que manejamos de cara al presupuesto que nos trazamos. Sin lugar a dudas es importante la venta que hacemos, la asesoría que damos, pero también contar con los recursos para el crecimiento y la inversión que se requieren lo que se me hace importante y quiero transmitirles es que no nos preocupemos nada más por la parte económica. Hay que ver qué hemos hecho, en qué hemos crecido. Por ejemplo, tomé los cursos necesarios para ser más profesional en mi actividad. Me cuestioné algo en el aspecto ético, en el aspecto humano. He procurado el bienestar de los que me rodean, los empleados que tengo, la persona que trabaja en casa, quien me atiende en una papelería, en un servicio, en un restaurante. Por todos ellos debemos de ver, y de la misma forma, por nosotros mismos. He hecho ejercicio, he procurado alimentarme debidamente, me he revisado médicamente de cara a la prevención. Todo eso es momento de revisarlo. Pero tener muy en cuenta que estamos terminando el año y estos cierres tradicionales y de mucho empuje en nuestro mercado nos obligan y nos hacen estar presentes con los sentidos puestos totalmente en nuestra actividad. Terminemos el año, revisemos lo que hicimos y vamos viendo qué será el año que entra. Amazfac, como nuestra asociación, tiene grandes planes y proyectos que hoy ya se están realizando. Sin lugar a dudas, tuvimos grandes logros, éxitos, conquistas, inquietudes, fallas, pero gracias a Dios estamos hoy presentes. Les agradezco mucho todas las veces que me han recibido en estos temas y en esta comunicación que hemos querido que sea grande y continua. Seguramente durante el próximo año tendremos mucho más momentos de convivencia y de presencia. Por ahora, el mensaje es estamos por terminar el año, echemos todo lo que nos queda para terminarlo y lograr nuestros propósitos. Muchas gracias y que Dios los bendiga.